¡Hola Pasteleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pancelería para las nuevas personas que están por aquí. Yo soy Cris y el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de vainilla con chispas de chocolate. La cantidad con los ingredientes la puedes encontrar en la descripción del video o a lo largo del video. Primero en un bol vamos a agregar la margarina o la mantequilla, lo que prefieras utilizar a temperatura ambiente y azúcar. También puedes utilizar azúcar moreno si lo deseas y con ayuda de una cuchara empiezas a mezclar hasta que se incorporen bien y quede una mezcla más cremosa. También lo puedes hacer con una batidora eléctrica. Ya que tengas lista la mezcla, agregas el huevo a temperatura ambiente y sigues mezclando. Agregas la esencia de vainilla y sigues mezclando. Con ayuda de un colador para evitar cualquier grumo utilizamos la harina, la pizca de sal, el polvo para hornear. Tamizamos bien y seguimos mezclando. Ya que quede una mezcla así lo puedes seguir mezclando con la cuchara, con la batidora eléctrica o puedes seguir mezclando con las manos. Si es verdad que esta mezcla es un poco pegajosa puedes engrasarte las manos. Cuando ya la tenga lista la puedes llevar a la nevera si quieres 30 minutos como para que tenga un poco más de consistencia o puedes enseguida formar las galletas pero con las manos engrasadas para evitar que se pegue tanto a las manos. Ya que tenía formada la bolita lo pasé por azúcar glas pero esto es opcional y en una bandeja previamente engrasada o enharinada o con un papel antiadherente empiezas a colocar las bolitas. ¡Suscríbete al canal! Y también es opcional que agregues las chispas de chocolate, puedes dejarlo sin las chispas, ya serían unas galletas de vainilla. Pero si vas a agregar las chispas de chocolate lo puedes hacer como lo estoy haciendo aquí. Y lo llevas al horno a 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. hasta que ya veas que están doraditas, el tiempo horneado siempre va a depender de tu horno. Cuando estén listas y crees que le hace falta un poquito más de chispa le puedes agregar, apenas hayan salido del horno puedes seguir agregando un poquito más de chispa o la puedes dejar así tal cual salieron para que el resultado final sean estas deliciosas galletas de vainilla con chips de chocolate. Espero te haya gustado esta receta, está súper sencilla y deliciosa. Suscríbete a este canal en un botoncito rojo que está allá abajo, dale a la campanita, comparte este video con todos tus amigos y nos vemos en la siguiente receta. Que tengas una dulce semana. ¡Chau!